Salom hermanos y amigos, nos encontramos en el sábado de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios hoy nos viene por el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos del 17 al 24. Regresaron los 72 alegres diciendo a Jesús, Señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se los sometan. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Un precioso evangelio que nos toca hoy en este sábado, que también es sábado consagrado a María Santísima Nuestra Madre. En un primer momento el Señor Jesús ve cómo regresan los 72 discípulos que han salido en misión para predicar el reino por todos los pueblos y aldeas y Él los ha esperado pacientemente, vuelven y empiezan a contarle cómo les ha ido, ¿no? Entonces pues están muy contentos de que incluso hasta los demonios se les han sometido en el nombre de Jesús y Él los escucha seguramente con mucha paciencia, con mucha alegría y luego les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, o sea, Él ya veía eso, ¿no? Y miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les va a hacer daño. Y luego aclara, ¿no? Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alegrense de que sus nombres están inscritos en el cielo. Esto es algo muy bonito, ¿no? O sea, el Padre Dios no sólo es que nos quiere y nos ama mucho, sino que además el Padre Dios tiene su ilusión de vernos con Él en el cielo. El Padre Dios quiere vernos con Él en el cielo y por eso es que ha preparado un lugar para nosotros en el cielo. Por eso es que nuestros nombres están ya inscritos en el cielo. Es decir, en el cielo nos esperan. Y el que nos espera no es cualquiera, es Dios mismo. Y nos esperan los ángeles y nos esperan los santos y nos esperan todos nuestros antepasados que nos han querido. Nos esperan. Y Dios tiene una ilusión muy grande en vernos junto a Él, a cada uno de nosotros. Nuestros nombres están inscritos. Qué ilusión, qué ilusión grande nos debe hacer esto. Qué alegría grande nos debe proporcionar esto. Saber que en el cielo nosotros somos esperados, somos deseados, somos anhelados. Porque nuestra patria definitiva no es esta tierra. Por favor, hermanos, quitémonos esa idea. Nosotros no hemos nacido para esta tierra. Si hubiésemos nacido para esta tierra, para este mundo y para esta vida, oh, qué mal chiste, qué mal chiste. Vivir para tan poco, vivir para tan poca cosa que es este mundo, para tan poca cosa que es esta vida. Que tiene sus cosas buenas y bonitas, cómo no, pero que son nada y menos que nada en comparación con el cielo. Dios nos ha creado para estar con Él. Y frente a Dios, todas las maravillas y las dulzuras y las hermosuras de este mundo son hojas secas. Son sólo eso. Todo lo precioso que nos llena los ojos en esta vida son sólo hojarasca, son sólo paja que se quema en un instante. Dios nos ha creado para la eternidad y nosotros somos esperados en el cielo. Debemos fortalecer mucho esta esperanza, hermanos, para no ser adictos a este mundo y a esta vida presente. Pues bien, nuestros nombres están inscritos en el cielo. No hay que olvidarlo. Y en un segundo momento, el Señor Jesús se llena, dice el Evangelio, de gozo en el Espíritu Santo. Y dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito. Jesús se alegra, porque los misterios del reino son comunicados a los sencillos, a los pequeños. Jesús se alegra por ello. Qué bonito, ¿no?, que Dios transmite sus secretos a los pequeños, a los humildes, a los sencillos. Sólo los sencillos pueden ver a Dios. Sólo los humildes pueden ver a Dios. Sólo los pequeños pueden ver a Dios. Los que nos agrandamos y somos un poco orgullositos, no vemos nada. No nos damos cuenta de nada. No nos enteramos de nada. Sólo los pequeños ven a Dios. Sólo los humildes. Y a ellos se les comunica la sabiduría divina. Y Dios nos muestra su rostro siempre y cuando nos atrevemos a ser humildes y sencillos. Y luego, al final, Jesús felicita a los discípulos, porque dice, dichosos ustedes, que están viendo lo que muchos quisieron ver y no lo han visto, lo que muchos quisieron oír y no lo oyeron. Ustedes están viendo el cumplimiento de la Escritura con Jesucristo allí. ¿Y qué otras cosas grandes veremos? Sólo Dios lo sabe. Sólo Dios lo sabe. Así que, hermanos, mantengamos, mantengamos la fe. Mantengamos la esperanza en la eternidad, en el paraíso. Soy Fra Israel del Niño Jesús de la Comunidad Monástica, siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido sábado. Amén.